Que cosa tan linda, que linda tan fea, que linda tan sosa, que mujer tan hermosa, por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar, que sería mami, es una bella mujer, con figura de sirena, y su hermosa piel morena, cabellosa rusa está ahí, y ya no sé que voy a hacer, porque me tiene loco, si la vieras. Que cosa tan linda, que linda tan fea, que bella tan sosa, que mujer tan hermosa, por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar, que sería para mi, es una bella mujer, con figura de sirena, y su hermosa piel morena, cabellos rusa está ahí, y ya no sé que voy a hacer, porque me tiene loco, ya, ya va para allá. Esa morana me tiene, me tiene, me tiene loco, casi casi me patina el poco. Que cosa tan linda, que linda tan fea, todos los putos se ponen a atacarla, enamorarla de una manera, mira y se estrella. Que cosa tan linda, que linda tan fea, oye, pero ella me ha visto a mi hueco, por eso mismo me alimenta, con paella. Que cosa tan linda, que linda tan fea, siempre, siempre que viene por ahí, la nueva compañera, tu culera era. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero casar en fe con ella